Al votar el nombramiento de Marta Susana Peón Sánchez como embajadora de México en Honduras, el dipugato de Dante y el señor X, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Desahuciado, le hizo segunda a la equina López Rabadán, evadiendo el tema y resaltando con hipocresía y oportunismo la importancia de la educación como el debate más crucial en la República, mencionando algunos errores menores señalados en los libros. También criticó Falsario la presencia de noticias falsas y textos ideológicos en libros anteriores del prianismo. Argumentó demagogo que el problema educativo no es reciente, sino que ha persistido durante 87 años. Además, enfatizó para intentar diferenciarse de sus primos, los panistas, que no se deben destruir ni excluir los libros, especialmente aquellos que abordan la educación sexual y los derechos de género, para finalmente rechazar cínicamente la politización de la educación, abogando por corregir y revisar los errores en lugar de usar a los niños como botín político. Concluyó precisamente haciendo eso, lucrando políticamente con el falso debate de los libros de texto. Tras escuchar las falacias y ataques del gato de Claudio X, la senadora Mónica Fernández de Morena, apegándose al tema, resaltó la nominación de Peón Sánchez como embajadora, ya que es respaldada por su experiencia sólida en asuntos diplomáticos y su fuerte nacionalismo. Finalmente solicitó que su respaldo quedara registrado en actas, debido a que el debate se desvió en otros temas, por la ansiedad del Macprián, de atacar al gobierno de AMLO con las falsedades contra los libros de texto gratuitos. Veamos enseguida cómo el gato Álvarez Maínez es hecho trizas por Mónica Fernández por no apegarse al tema y atacar a AMLO, como le ordenan sus patrones Dante y Claudio X. Con un saludo afectuoso para el gobierno de la presidenta Xiomara y obviamente acompañando esta nominación coincidimos con lo que aquí expresa la senadora Kenia. No hay debate más importante, no ahorita, porque coyunturalmente hay grupos de interés que quieren que se debata ahorita con un enfoque particular, pero el debate más importante de esta república es la educación. Por supuesto que es condenable que haya errores en los libros de texto. Aquí están algunos de los señalados que han sonado más, errores en la cronología de la vida de Benito Juárez, saltos inexplicables, una imagen que la científica mexicana Julieta Fierro del Sistema Solar ha hecho trizas en las redes sociales y que sabemos que no debería de estar en los libros que leen las niñas y los niños de México. Pero también hay muchas noticias falsas. Una mano de seis dedos del 2018, de libros que hizo el gobierno de Peña Nieto y que dicen que son los libros de texto actuales. Y también hay mucha hipocresía, porque se les olvida, por ejemplo, que en el 2014 se imprimieron libros que le decían a los niños que debatieran argumentos a favor y en contra del voto a las mujeres, textos de ideologización, en donde, por ejemplo, se dice que a partir del 97 México ya vivía en democracia, un texto de Krause, en el libro de cuarto de primaria de formación cificalética del 2014, en el 2011, exaltando la alternancia en el gobierno con las fotografías de Fox, de Calderón, incluso de La Bastida. En el 2010, una revisión de la conquista, pasando por alto todos los atropellos a los pueblos originarios, enalteciendo el proceso de conquista como si no hubiera habido un atropellamiento de los derechos de los pueblos originarios. En el 2008, vean cómo imprimieron el libro que hablaba del 68 en quinto de primaria, dicen que el movimiento estudiantil del 68 fueron una serie de protestas en donde hicieron el derecho constitucional de la libre expresión, muy democrático el del 68. Aquí están los libros de texto con los que nuestros padres fueron a la escuela, enalteciendo al PRI en los 70s, al PRM, a don Gustavo Díaz Ordaz, que decía que los niños y las niñas debieran de ser felices y que su gobierno trabajaba para ello, que cada vez había más asegurados en el IMSS, que el país iba por un camino. El adoctrinamiento es un error endémico, sistemático del sistema educativo mexicano, que hace mal este gobierno en perpetuar, pero que es un error que no lleva cinco años, lleva 87 años de no entender que la educación debe ser para formar ciudadanas y ciudadanos críticos, no militantes de ningún partido político. Y por supuesto que hay un amparo, pero no lo han leído. El amparo dice que no se debe de impedir la edición y entrega oportuna de los libros de texto para el periodo dos mil tres, dos mil veinticuatro, si son acordes con los programas y planes de estudio. Es falso que haya que destruir los libros, que haya que regresarlos a las bodegas, que haya que quemarlos, y lo que les preocupa, pero no lo quieren decir, más que esos errores pedagógicos, ortográficos o gráficos, es que en los libros vienen la educación sexual, los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y los niños, que hablan de orientación sexual, de identidad sexual, que fortalecen la formación de nuestras niñas y nuestros niños en muchos de los temas más importantes para el futuro. Por eso no vamos a permitir que se destruyan o que se quemen. Hay que corregirlos, hay que revisarlos, pero no hay que hacer a las niñas y a los niños de México botín político de partidos o de grupos de interés. Muchas gracias. ¿Con qué objetos, senador? Nada más para decir y que quede la constancia en actas, ya que el debate se dio en otro tema, exceptuando el diputado que acaba de pasar, que la señora Marta Susana Peña Sánchez es una excelente propuesta para ser nuestra embajadora y que es una mujer nacionalista, patriota, conocedora a fondo de todos los asuntos diplomáticos, con una experiencia que no se puede cuestionar. Y le pido que, por favor, dado que el debate se dio en otros temas, que quede esta constancia en actas, por favor. Gracias. Muy buenos días. Recuerden que esta semana estamos hablando de los logros económicos del gobierno de México y del gobierno de la Ciudad de México mientras fui jefa de gobierno. Antes quiero recordarles que durante 36 años los gobiernos neoliberales crearon el engaño que ya habíamos entrado al primer mundo, a costa de ofrecer mano de obra barata. Nada más inhumano que eso. Con esta visión acabamos con el segundo salario más bajo de toda América Latina. Además, en México, las privatizaciones, el rescate de la banca, el rescate de las carreteras, estuvieron caracterizadas por una enorme corrupción, que benefició unos cuantos y transfirió las pérdidas a los que menos tienen. En contraposición con ello, la economía moral que inicia con el presidente Andrés Manuel López Obrador parte del principio de que por el bien de todos, primero los pobres. O dicho de otra manera, prosperidad compartida. Por eso se ampliaron los derechos, como la pensión universal adultos mayores, el apoyo económico a los jóvenes de preparatoria, jóvenes construyendo el futuro, entre otros. Y en la Ciudad de México, también entre otros, la beca universal para niñas y niños de educación básica, que se llama Mi Beca para Empezar. Se aumentó el salario mínimo y desapareció la subcontratación. Miren las diferencias. Decían que si se apoyaba a unos cuantos, la riqueza tarde o temprano iba a gotear hacia abajo. Pero eso nunca pasó. Por eso lo mejor es regar el árbol desde sus raíces y el tronco y sus ramas crecerán fuertes. Por eso es que ahora debemos seguir impulsando una economía moral, que vea por el desarrollo con bienestar social. El nuestro es un modelo humanista, mientras que el neoliberal, el del pasado, era un modelo muy individualista. Los datos lo muestran. En cuatro años tan solo, con todo y la crisis económica derivada de la pandemia, las desigualdades entre los más ricos y los más pobres disminuyeron. Y el 10% con menos ingresos aumentó sus ingresos en 20%. Es decir, disminuyó la pobreza. Además, pocas veces en su historia, a un país como México se le presenta una oportunidad para acelerar su desarrollo económico como la que hoy tenemos. Todo ello debido a la economía pospandemia y a las ventajas del tratado de libre comercio, que se traducen en la relocalización de empresas y el fortalecimiento de los mercados regionales. Pero para hacerlo, debemos confiar en la mayor fortaleza que tenemos, nuestro pueblo. Para que estas inversiones generen desarrollo sustentable con bienestar, debe estar comprometida con salarios justos y deben ir acompañadas de vivienda digna, servicios y transporte público, guarderías, escuelas, clínicas y hospitales para los trabajadores y trabajadoras. Nunca más un modelo donde la competitividad de nuestro país esté sustentada en la mano de obra barata, en los salarios bajos. Todos debemos estar de acuerdo en que México ya cambió para bien y debe seguir garantizando el bienestar. La economía moral es amor, es esperanza y es alegría. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.